muy buenos días bienvenidos a otro vídeo más de tu canal orquídeas en youtube gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por un nuevo vídeo dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en su canal orquídeas en youtube gracias a esos suscriptores que le brindan el apoyo a nuestro canal y sin nada que decir vamos con el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.